¡Ahhh! ¡Se me perdió la carrilita! ¡No me quito en los pares! ¡Ahhh! ¡Tú no me quedas tú desde el azul! ¡Eres un compañero blanco! ¡Y el rey de Carmen, Carmen querida! ¡Ehhh! ¡Me encontro a los blanquilleros! ¡Esto es! ¡Carmen! ¡Se me perdió la carrilita! ¡Y con ustedes, Rafael! ¡Uy, sí! ¡Ahhh! 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 ¡Se me perdió la carrilita! ¡Con la carrilita de la carrilita! ¡Solo me quedas tú desde el alto! ¡Carmencitas de mi vida! ¡Carmencitas de mi vida! ¡Carmencitas de mi vida! ¡IOCULACUAL! ¡ студimos! ¡Oye! ¡Oye, Carmen! ¡Jo! ¡Fero, EDUCARDO! ¡ lately.. ¡Pues yo no voy a librarte! ¡Porque te llevo del pio! Muy lento en el pecho A ti en la salida Un saludo para los costarricenses De Costa Rica Morena, ven Ven con de mí Morena, ven Ven con de mí Morena, ven, ven Ven con de mí Morena, ven Ven con de mí Esa morena La quiero mucho Cántate Cántate Cántate, papá No, 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 no No, 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 no Esa mujer La quiero tanto Esa mujer La quiero tanto Es hermosa Es un encanto Es hermosa Es un encanto Ella don Y se enamoró Ella me dio Y se enamoró Y se enamoró Ella me dio Se enamoró Ella me dio Se enamoró Se enamoró Moana, ven Ven con de mí Yo vine a gozar y me enamoré Yo vine a gozar y me enamoré Yo vine a gozar y me enamoré ¿Cómo mueve su cinturita? ¿Cómo mueve su cinturita? ¿Qué parece una señorita? ¿Qué parece una señorita? Yo me volví aquí, yo vine a gozar, mira esa morena, ay qué buena está Yo me volví aquí, yo vine a gozar, mira esa morena, ay qué buena está Yo me volví aquí, yo vine a gozar, mira esa morena, ay qué buena está ¿Cómo se mueve su cinturita? ¿Cómo se mueve su cinturita? ¿Cómo se mueve su cinturita? ¿Qué parece una señorita? ¿Qué parece una señorita? Ven, ven, ven ¡Esta es el merengue que se bolsa en todo Costa Rica!